entonces vamos a ver vídeos vídeos por ejemplo vamos a ver tacaños extremos que os parece el vacía el inodoro una vez a la semana para ahorrar que asco yo te puedo creer bro cincinnati mi nombre es greg insco tengo 29 años y he vivido en cincinnati ojayo toda mi vida soy instructor de baile zumba y soy un tacaño extremo usando los limpiaparabrisas puedes lavar todo el auto no sé quién gastaría dinero en un lavado de auto si lo puedes hacer así hola bienvenidos a mi apartamento tuve mucha suerte una de mis alumnas de zumba dijo oye mi abuelo falleció quieres vivir gratis en su apartamento a cambio debo cortar el césped pero bueno es por una renta gratis qué dices en serio o sea venga va cada equis tiempo cortas el césped y a cambio en una casa anda hombre todo esto es del tipo que falleció y lo dejó aquí yo no tenía muebles así que me acomodé bien estos son mis compañeros les presento a roch y kevin pero espérate que encima la casa se alquila a dos más llega a ser doloroso traer chicas al apartamento porque los muebles no sé todo de avergüenza de este lugar definitivamente huele a anciano normal no sé cuánto pasar a grec por el apartamento pero sé que kevin y yo pagamos bastante es una parte encima el hijo de encima que el el tío no paga ni un duro de alquiler supuestamente tiene a los compañeros pagándoles el piso un pastizal mento de tres dormitorios así que sabía que podría traer a mis compañeros de cuarto y cobrarles alquiler aunque yo viva gratis esta es la cocina veamos por donde empiezo no hay razón para pagar por algo que se debería obtener gratis en la vida nunca gastaría dinero en condimentos cada vez que voy a un restaurante sólo tomo algunos extra nunca pagaría por platos de papel o cualquier tipo de plato tuve suerte tomé estos de la fiesta de cumpleaños de mi sobrino reutilizó envases de yogurt aprendí esto de mi abuela así están etiquetados y todos saben qué tasas son de quién pero si tenemos un invitado le doy el envase grande porque así lo haré sentir especial no los pongo en el lavavajillas porque gasta mucha electricidad y agua así que sólo los lavo a mano en el fregadero porque no nada lo lava nada la puntita sabe nomás el borde lo limpio un mano con la mano en nada de jabón nada con la mano le pasa el de no tiene sentido tener luz dentro del refrigerador saqué el bombillo de ahí y me ahorra casi 40 dólares al año en electricidad este es mi armario cuando voy de compras siempre dejo las etiquetas en la ropa porque nunca se sabe si va a pasar de moda así que mantengo las etiquetas para devolverlas para me explicas me explicas el hijo de que no le quita las etiquetas que no le quita las etiquetas para devolverlas cuando pasa de moda que por ellas no es robar si las pagas vivo un sueño y cuando termine de vivirlo lo devolveré he tenido muchos trabajos temporales y uno de los mejores que he tenido era ser mascota profesional nos hemos reunido hoy aquí para unir a robbie y a emily en sagrado matrimonio puedo ser un reverendo un ministro de fe cuando hago una boda por lo general cobro entre 500 y mil dólares hostia mil pavazos por hacer de cura me parto los cojones chicos ser cura es el futuro dios eres mi eres mi dios mil dólares por pero a un amigo le haría un descuento no claro sí encima el mayor ahorro en este apartamento está aquí mismo en el baño que cree que vive una vida normal y los demás también podrían pensar eso hasta que lo conocen toma duchas con su ropa puesta a lavar mi ropa en la ducha estoy ahorrando por lo menos 15 dólares al mes porque no necesito lavadora secadora ni detergente esto no es verdad no esto es esto es coña no esto es coña a ver a ver tiene su lógica pero no me jodas tío es su pesadera que se ducha con la ropa puesta yo estoy cuando tomo una ducha mantengo una cubeta que atrapa todo el exceso de agua al final de la semana cuando estoy listo el abierto directamente dentro de él y eso hace que el inodoro funcione y así no pierdo agua usa la escobilla hijo de puta usa la escobilla hijo mío que tenés ahí todo el reposo y todo el rafael comencé a tener hábitos tacaños cuando era niño y vivía con mis abuelos mis compañeros se enojan porque los hago usar papel periódico en vez de papel higiénico también lo usamos en lugar de toallas de mano cuando te limpias tendrás un poco de tinta en el trasero pero sabes que nadie lo va a ver que te retiren la basura cuesta unos 15 dólares al mes así que junto un par de bolsas durante unas semanas y las llevo al contenedor de la escuela de zumba me ahorro unos 180 dólares al año en la basura me estás diciendo que queda la basura en su casa que eso huele que te cagas y a la semana a la semana la tira en un me gustan los sitios de citas gratuitas en internet la mejor parte de tener citas en línea es que no tienes que gastar ni en cenas ni en bebidas ni en gasolina para ir a lugares y conocer personas te conectas a internet y es gratis esta chica bueno y quien paga internet o internet se lo robas al vecino eso no lo dice ¿no? capaz que el internet lo roba del vecino ¿sabe? es bonita le gustan los restaurantes finos y viajar siguiente le gustan los restaurantes finos y viajar es muy cara siguiente esta chica me sale muy cara siguiente me parto los putos cojones tío y que me parto los cabrones estas chicas le gustan los restaurantes finos y viajar nada me sale muy caro siguiente jajajaja ojez rajon no le falta rajon no le falta razón no le falta bien aqui hay una le gusta ir de compras y catar vinos pfff como vamos bien aqui hay una le gusta ir de compras y catar vinos pfff Es muy costoso Chapa por el tío No sé, al final el tío es listo Al final Si al final el tío es listo y todo Al final el tío es listo Le gusta el vino y hay de compras Nada, muy caro, siguiente No sé, el tío tonto no es Amistosa, hogareña Buena cocinera Oh, le gusta acampar Ah, y también las caminatas Las caminatas son gratis Me gusta esta Ojo con el Latin Lover Amor de tacaños Ojo con el Latin Lover Me cago en la p*** Porque es mucho más barato que uno de sushi Pero espero que haya comido antes Y que no tenga hambre La llamo de barbacoa Que es más barato, pero yo espero que ella antes Haya comido y así sale más barato Hola Sí Soy Greg Greg, encantada ¿Qué te parece el lugar? Me gusta ¿Se ve bien? Sí, es diferente Sí, a mí me encanta Dejan que te lleves los cubiertos Frases que no debes decir en una cita Estamos aquí en este bar Porque nos dejan llevarnos los cubiertos ¡No digas eso! ¡Le has cagado ya, tío! Es bueno Cuando conocí a Greg me pareció un buen chico muy dulce Normalmente no me invitan a un lugar de barbacoas en la primera cita Porque es un lugar más desordenado e informal Hola 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 Bienvenidos a barbacoas Pit to Play Gracias ¿Qué tal algo para beber? Yo quiero... Un té dulce ¿Té dulce? ¿El té dulce se puede volver a llenar? Sí Bien Fantástico ¿Rellenos gratis para el té? ¿Me puede traer agua y un vaso para llenar? ¿Agua y un vaso para llevar? Claro que sí No te creo, tío ¿El vaso se puede llenar? ¿O sea, el té se puede llenar? No, yo quiero... Yo quiero un vaso de agua Para después volver a llenar Y ahora la pregunta Porque justamente ahora lo he cortado Y ahora la pregunta ¿Tienes mucha hambre? ¿Tienes mucha hambre? La verdad no tanto Entonces quizás prefieres compartir un plato Sí, no hay problema Excelente ¿Viste el menú para niños? Da vuelta la página, está al otro lado Solo cuesta 4,95 O podemos pedir el vegetariano Solo cuesta 5,50 O puedes pedir la col agridulce Por solo 2,95 Me di cuenta que a Greg No le gusta gastar dinero No, la la ganó No tiene nada de malo Solo es distinto ¿Ya decidieron? ¿Les tomo la orden? Sí, sí creo que estamos listos Yo creo que pediré el sándwich de cerdo Muy bien Es muy popular Sándwich de cerdo para ti Aquí, ¿verdad? Es muy bueno ¿Es bastante grande el sándwich de cerdo? Es una buena porción ¿O como para dos personas? Depende del hambre que tengan No tienes hambre, ¿verdad? Nah, perfecto ¿Nos trae también una costilla? Bien, ¿quieres un costillar? No, solo una costilla Oh, una El costillar es muy caro Y no sé si te gustará Así que pensé en pedir solo una para probar De acuerdo ¿Quieres una sola costilla? La mayoría de los hombres cuando llevan a una chica a una cita Realmente quieren impresionarla o lucirse Así que fue distinto Que no le preocupara Una costilla Y encima hace así como Toma, lo he conseguido Una costilla Una costilla Y un sándwich Para compartir entre los dos Es que me parto Fue un poco Raro Eso es como que Toma, lo he conseguido Madre mía Madre mía ¡Suscríbete al canal!